Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Barney Quiero que se suscriban al canal de Metmorro porque él es bien vergas Háganlo, harán un gran favor a la humanidad Ay, te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz ¡Papá no el boliviano! ¡Hey! ¡Hey! ¡Jajajajaja! ¡Hey! ¡Te hago a la pijate! ¡Me puse de caché! ¡Háblale a tu mamá, dile que venga! Oiga señora, ¿qué opina que me está pidiendo sexo? ¡No es cierto! Mi mamá está aquí de testigo que está aquí Mi mamá está de testigo que está aquí El pequeño puto Una vez me envió un mensaje en Facebook Me envió una foto de su parte ¿Qué opina? O sea, por eso quiero hablar con usted Porque eso es serio No mames güey, te la estás llevando bien vergas Yo no tengo alma Hola, ¿qué hace? Grita, soy puto Hay que gritarlo ¡Soy gaaay! ¡Qué! ¡Esta fiesta! ¡Blooma, broma, gai! ¡Blooma, broma, gai! ¡A huevo! Pensé que no lo ibas a hacer ¡Dame cinco! ¡Qué! ¡Eso es mamá raro como cacahuates y de pizarrín! ¡No mames! ¡Está bien comer, pero también hay que cagar! No soy gordo Tengo amor acumulado Love, 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 Love... No becoce conces con email lo celano No hablo naco ¿Qué, güey? Order two pizzas Un pinche de tecolín de la calle Se me quiere igualar, pavs ¿Qué hago? ¿Cómo te llamas, güey? What's your name? Eh, adictivo, adictivo Sí, está feo Parece pinche tarzán rasurado, güey Pobre cosita fea Güey, güey, no mames ¿Qué pido? ¿Eres un señor en el cuerpo de un adolescente? ¿Qué, verga? Repito, ¿ok? ¿Tienes a alguien que esté ahí contigo? Dile que venga Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás, güey? Oye, ven Te necesito a ti, ven No voy a tener confianza Tengo miedo No te espantes, carnal Ven Ven Tengo droga Tengo droga, niño ¡Tengo mi una salchipapa! Hazte la mano A ver, hazte la mano Hola, ¿cómo estás, güey? No, un señor Un señor eres tú ¡Oh, cabrón! Te veniste, güey ¡Oh, cabrón! Te veniste, güey ¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Sii Espere, espere, espere Espérate, 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 por favor Max morro Max morro, ¿ya lo estás grabando? ¿Quieres ser mi novia? Oh my god La persona más guapa Que he visto Espérate, 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 espérate El cuadro que tienes atrás ¿Es una foto tuya? Ese cuadro se ve muy perturbador Es un rubais ¿Me puedes explicar quiénes son? No mames, si se ve como de los O sea, te juro que si me enseñas esa foto Yo pienso que todos están muertos Y antes de que todos huyeran despavoridos Alguien logró tomar la foto ¡Ve***! ¡Pareja homosexual! Creo que es el que nos encontramos Otro youtuber fracasado que quiere subir suscriptores ¿Me conocen? Sí, sí, güey ¿Y por qué me dicen fracasado, güey? Que pinches dos suscriptores que tienes, güey Dos suscriptores que tienes, güey Y desde ese momento No volví a ser el mismo En la selva Hay sorpresas por todas partes Las aves nadan Las hormigas muerden como tiburones Vamos a conocer desde dentro Las asombrosas cosas que son capaces de hacer los animales La nueva tecnología de las cámaras Nos muestra el mundo natural como nunca antes Bueno, aquí podemos analizar A un pinche cine idiota Y como podrán ver Está pensando Bueno, eso al menos parece Ahora se está riendo Intenta comunicarse con nosotros Atentos Ok, aquí detenidamente podemos analizar un Un pinche puto Un pinche puto Buenas tardes ¿Me puede dar una pizza? Por favor Bueno Bueno ¿Me podría dar una pizza? ¿Me puede dar una pizza? ¿Me puede dar un teléfono? Ah, no mames Yo cagándome Y usted pidiéndome el teléfono Pendeja A la verga No mames Si que te ve raro Pinche estúpido Relájate No va a pasar nada Me cortó ¿Le puedes hacer una broma A tu novio? Dile Oye Es que así casi llorando Oye No Es que te engañé En serio No quería hacerlo Y así estaba arrepentida Al chile Yo no quería hacer ninguna broma Pero pues no me quedo de otra ¿Qué? ¿Se te perdió un huevo? Sí Ay, sí Ay, qué bueno Escucha, te tengo que contar algo Me arrepiento de algo Escucha Y... ¿Viste que yo te dije Que había un chabón Que del otro lado Que guste a mí? Sí Bueno, escuchá El chabón el otro día Me encaró Sí Y el chabón del otro Y qué sé yo Y yo no le di pelota ¿Viste? Después Cuando salí de la escuela Después cuando me tomé El colectivo Yo tomé el colectivo Conmigo No sé cuándo Bueno Y después el chabón Me encaró otra vez Sí Y yo se lo seguí Y yo se lo seguí Ah, pues al chile carnaval Sí sentí bien Mi corazoncito De pandilla dulce caramelo No, mamis No, no, no No, no Por favor, en altavoz Si te gustó el video Por favor apóyame con un like Y recuerda que también te puedes suscribir a este canal Dándole click en este botón También recuerda que en la descripción Te dejo varios links Uno es de Facebook Y uno de Twitter Por favor vas a la página de Facebook Y le das like Y igual vas en Twitter Y tú me sigues, no Tú sabes, man Pa' que me la cuestion Si ya te la hay una Te meto un vergazo y no con la mano Chupitos, chupitos Te meto un Chupitos Papi, 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 papi Papi, papi, papi Chupito Chupito Ta, ta, ta Chao